Oh yeah, sí baby, yeah La corona obtendré con la voz de la victoria Me avisas cuando estés grabando, por favor, que estoy aquí bailando, nena Me encanta ese, ese sí de nuevo de, de, Iván y Rey Y tan bellos que son, tan bellos, 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 bellos Ya, ay, ya, ya, ah, ah, dime que estamos grabando Permiso, es que yo sabía que me estaban grabando Bueno, este video es para mi amiga Joy Que cumpla años mañana en estos momentos de sentir las coyunturas, los tuétanos Este, todo, la espalda, su brazo, su cabeza, su garganta, de hecho, debe estar destrozada Pues, no es que esté enferma, es que mañana es su cumpleaños Entonces, tú sabes que ya cuando uno llega a la vejez, uno se pone así, como que medio chonchito De eso te puede decir gollo, gollo Se pone así, y si hubiese puesto galleta de pelo, yo me voy a regoltar esta venera, lo sabía, señora Porque con este calor, y ahora vienen las navidades, ni te creas que voy a andar con este revolucion Que si me cae un piojo aquí, tú sabes qué, va a pasar como cuando Abraham fue a donde el faraón y él no quiso ceder ¿Y qué pasó? Que le mandó la plaga de los piojos, entonces yo ando con la plaga de los piojos y no me entero No, mija, fíjate que no Bueno, y hoy te voy a cantar cumpleaños feliz Esa es mi guitarra, es grande por cierto Sé que no la habías visto No habías tenido la oportunidad, ¿verdad que sí? No Dice Cumpleaños, yo y sí Cumpleaños, yo y sí Cumpleaños, yo y sí Cumpleaños, yo y sí, cumpleaños, feliz En inglés, por favor Happy birthday to you 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 Ahora, a lo cristiano, porque yo sé que tú lo simples a un Dios todopoderoso, ¿ok? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! O sea, en su celular, sea donde sea, porque ahora con tanta tecnología que hay Tú sabes, ya el anticristo se acerca Digo, que la venida de Cristo se acerca Es lo que estoy queriendo decir Bueno, yo hoy quiero decirte Que estoy muy contenta de que cumples años ¿Cuántos son? Eso mismo Nadie lo escucha porque Hello El que crea que lo escucha es porque realmente Ella no es el pollo rico Hello, hello, hello Bueno, entonces Yo sé que quisieran escuchar un poquito más de mí Pero realmente no puedo en estos momentos Porque estoy a punto de Terminar mi producción Terminar mi producción Este, le voy a dar un pedacito De mi De mi Nuevo reggaetón que voy a hacer Porque ustedes saben que soy Cuca con mi estratratrat Eso fue O una cosa que hice aparte Para Joy Eso no va a dar mi serie Porque esto es una cafrería O sea, además esa guitarra está muy afinada Yo necesito una que esté más desafinada Porque a mí me gusta cantar así Un poco desafinado Ok Dice Chamaquito Todas tus vidas son un asco Con la verdad ya tú no tienes contacto Y andas con la pisturita en cara Pa' que no se noten Tus espinas malas Esa canción se la quiero dedicar A un muy amigo nuestro ¿Es amigo de nosotros? No, no creo Pero estoy tan contenta De que nos hayan sacado de Facebook Oh my God Thank you Jesus Como diría Mr. Brown Thank you Thank you Pero lo que nadie sabe Es que yo soy prima de María Si nadie lo ha visto Vayan a buscar a Tyler Perry Este es un programa no pagado Bueno, este no pagado, perdón Y vayan a ver a María Cuando vean a María Van a ver quién soy yo Bueno, Joy Al grano A lo que vinimos Cori y yo Bueno Quiero desear tu feliz cumpleaños Feliz Que Dios te bendiga mucho Que este sueño se haga en realidad Que todas tus peticiones Sean contestadas De acuerdo a su voluntad ¿Ok? Entonces Que tu hijo crezca Tan y tan grande Que no te llegue No se parezca a ti Porque tú eres muy enana Otra cosita Quiero mandar un saludo Al Goyo Goyo Y al otro Que no me acuerdo el nombre Pero sé quién es Que sigan adelante contigo Y todas esas Esas producciones Que tú tienes por ahí pendiente Con Anel Que ella canta Con el control remoto Que no sé En qué viaje se fue ella Debe ser un viaje De Krispy Krim Entonces Quiero mandar un saludo También a todos mis amigos Del Facebook Que yo sé Que de seguro Obligatoriamente Lo están viendo Gracias a que Joy Se pasa Desquietando El maldito video A toda la gente Que yo ni Meramente conozco Gracias y buenas noches Bueno me despido Con una canción Muy especial Para ti Joy En el día de las madres Digo En tu cumpleaños Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año Feliz Navidad Gracias Los amo Querido público